¡Ah! ¿Y ya recuperaste a Guita? Intenté de todo, señor Poole, pero... Bandú es más astuto y... mucho más guapo. Pues a mí me parece que eres una ternurita. ¿Dopinder? ¿Eso qué fue? Ah... Eso fue... Bandú. Encerrado allá atrás. ¿Ban qué? Mi rival romántico, Bandú. Está atado allá atrás porque yo hice lo que me dijo Deadpool. Planeo destriparlo como un pescado y dejar su cadáver en la puerta de Guita. ¡Yo no le dije que hiciera eso! ¡Obvio no! Malinterpretó lo que le dije. ¡Dopinder no es la forma de recuperar el amor de Guita! Estoy orgullosa de ti. Quiero que liberes a Bandú sano y salvo. Mátalo. Y luego recupera a Guita a la antigua, con tu encanto juvenil. Ráptala. 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 ettesdere. Para medalszare. Conunctujan. Conunctujmo. Conunctuj. Conunctujmo. Ca. Cor. Co directo.